Y estábamos en la mañana Y se lo pregunto a seguir aquí en la sala Dice así No sé que hay cuantas melodías No sé que hay cuantas entonaciones No sé que falta el talento Pero no, no me detesto No sé que falta la impurecia También la fama del autor Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Sólo déjenme adorarle Sólo déjenme cantarle Esa canción de amor Déjenme adorar a mi Señor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Déjenme adorar a mi Señor Sólo déjenme adorar Tampoco soy un buen canto Pero las fibras de mi cuerpo Sabe que hay verdadero amor Amén Tampoco soy un buen canto Que me adorar a mi Señor Que me adorar a mi corazón Y esta historia Que esta historia Que esta historia sea decir Por lo que Cristo ha hecho conmigo No olvido de déjenme descargar, solo déjenme cantarte, por favor, así lo hago yo. Solo déjenme adorarte, por favor, así lo hago yo. Gracias.